Esta es una piraña, fíjate como se ve como el aserradito más pequeñito, que está muy grande Esta va a ser nuestra mascota ahora, después la voy a poner afuera en la puerta de la casa para cuando lleguen la gente a moletar, le muelda un pie ¿Qué nos va a dar de regalo ya que nos llevamos cuatro? No manches, es cierto, le estamos haciendo una compra acá a la patrona La semana no se hace un chingo Y por lo visto, esta parte aquí es más como para plantas ya bastante crecidas, grandes No man, mi amor A ver, nos va el té de campana Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartor y sean bienvenidos una vez más a este videoblog Panditation Detelation Hola chicos, el día de hoy andamos al sur de la Ciudad de México De hecho es nuestra zona, pero es muy cerquita de nuestra casa, así que andamos en el sur Y andamos en el mercado de plantas y flores de Cuenmanco Cabe mencionar que este es el mercado de plantas y flores más grande de Latinoamérica Así que vamos a verlo La semana pasada vinimos, porque si ustedes se han dado cuenta, el estudio de grabación Lo estamos remodelando, lo estamos cambiando Y dentro de esos cambios, yo decidí agregarle una plantita para que haga un toque natural y bonito Aparte de que le dan vida a la casa, la verdad Pero resulta y viene el caso que yo, a mí se me antojó de una planta mediana prácticamente Pero y moviéndole al estudio, resulta que la tuve que subir sobre el escritorio Pero es muy grande Entonces nosotros, para regarla, la tenemos que mover Y decidimos mejor dejarla en un sitio fijo Es decir, en la sala de la casa Y mejor comprar otras plantas medianas que no crezcan tanto Para tenerla en el escritorio, en el estudio Sí, la verdad es que ahora en nuestra faceta de señores de las plantas Somos muy de creencia de que si movemos mucho las plantas se van a ñuñar y se van a marchitar Y preferimos que no Entonces preferimos que no y preferimos venir a buscar otras Y sirve que les enseñemos este hermoso mercado Compra también tierra, ¿no amor? Sí, es bien importante El mercado es súper extenso Aquí en este mercado van a encontrar muchísimas especies Que se dan en toda la República Mexicana Entonces igual si estamos buscando como Y del mundo también Y si están buscando como una exótica o algo así Lo pueden encontrar en este mercado Entonces, de hecho hay bonsais, hay todo El mercado es muy grande y se divide de hecho por manzanas Sí, de hecho, como si fuera una colonia De hecho hay plantas frutales, plantas medicinales, plantas carnívoras Que de hecho yo estoy interesado a ver si me llevo una hoy Sí, les vamos a enseñar, es una planta carnívoras Así como la de Mario Bros Están escuchando bien Y además que esto es tan interesante señores Que si ustedes vienen en fin de semana También hay un mercadito donde venden muchísima comida Venden bebida también De hecho a mí se me antoja una chelita Lo único que hoy, como es literal lunes Pues ustedes ven como el ambiente que está muy tranquilo Pero domingo, fin de semana, esto está bastante lleno No cobran para entrar, es súper gratis Puedes entrar, no es forzoso que vengas a comprar plantas Si a ti te gusta ver plantas ya con eso Te vas encantado O pueden venir a desayunar Y como dice Pandita, fácilmente comienzan a recorrer los pasillos Y se le van a antojar a alguna planta Te vas seguro, se te pega una planta Nosotros la orquídea pasada fue una dieta que no llevamos Y además hay, por ejemplo, los pasillos De hecho nosotros siempre tomamos en consideración Más bien ya estamos tomando en consideración si es tóxico o no para nuestros gatos Porque tenemos una que muerde las plantas Y eso le puede causar un daño Y de hecho no puedo tener hierbabuena, menta en planta Porque se pueden demorinar Mira tu planta, ruda Mira esto significa que no son tóxicos porque el gatito está ahí Sí, la calimba y el espagueti Ah, nosotros tenemos dos igual Una plantita como que no crezca mucho Mediana como para escritorio Y que no le hagan daño a las gatitas Miren, ahí ya está la prueba con el espagueti Sí, de hecho eso fue lo que vi Miren, plantitas de sombra A 15 pesos, señores Decía menos de un dólar ¿Eso te gusta? No, no sé si a ti te gusta Pero esto no es tóxico para nosotros ¿Eso está bonita? ¿Y qué tanto crece esa? Ese es medianito Casi no crece ese Es su tamaño Ah, o sea se va a quedar así No, es que sí queda mucho Puede poner una zansiberia Si no quiere que crezcan mucho Esto también me gusta Esto está padre, ¿eh? Manzana 20, local 24 Enfrente de antojitos jime Ahí está Muchas gracias Está enorme, les dije que era por manzanas Y por lo visto Esta parte de aquí es más como para plantas ya bastante crecidas, grandes No mames, amor A ver, nos va el té de campana Oh, está muy bonita, ¿eh? Y tiene como una flor adentro Ah, sí, sí Hola Hola, hola, ¿qué planta es esta? Bromelia Bromelia Que de acuerdo Yo iba a decidir que el modelo de la planta De acuerdo a la planta Ajá El tamaño Y lo, así como la exótica que es Que va hasta el precio, ¿no? Exacto Pero hay plantitas de alta de 5 pesos y así De 10 pesos ¿Cuál fue la planta que compramos aquí? Una olla Una olla, ¿qué? Kerry Una olla, ¿qué? Que no es para cocinar No, es la olla Gibson, no, no es cierto Este, no es una olla Kerry Que es la planta del amor Porque sus hojitas son en forma de corazón Ahora se la mostramos Pero está muy bonita De hecho, sí tiene forma de corazón La onda es que justamente vinimos aquí Y nos dimos cuenta de que tenían una planta Que está bastante gracioso, digamos Porque yo nunca la había visto en persona Y es la planta carnívora Ya ustedes saben que en la caricatura Siempre nos la ponen como que literal Se comen el animal Pero yo tengo entendido que no Que lo que hacen es que secan el insecto O lo que sea Y le sacan los nutrientes Y la dejan ahí seca Entonces quiero ver si me llevo una hoy Pero quiero también ver los cuidados Y si yo puedo darles esos cuidados Si no, pues no me la voy a llevar, ¿no? Entonces vamos Ay, resulta que algo interesante también Que aquí El fin de semana también vi que tienen consultas Y yo me quedé así Como consultas Y es que tú puedes traer tu plantita Y ellos la evalúan Y de acuerdo a lo que necesiten Pues ya te dan Literal el medicamento que necesitan Para curarla, ¿no? Exacto Así que vamos a ver a la planta carnívora 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 Sí, de hecho, esto fue lo que nos llevamos justo Ah, mira, se parece de hecho De esa Pero esta vez Yo la que me quiero llevar Es una de estas No tengo un debo ahí Porque te la llevo con todo De hecho, sí tiene la formita Pero mira Como que la tienen como un agüita Ajá Miren, estas también Entonces yo me quiero llevar una de esas Aunque sea una Para... Para tenerla ahí Y alimentarla Como que va a estar chitoso, ¿no? Tenerla que estar alimentando Pero quiero saber Cuáles son los cuidados Y cuál me conviene más Si de esta o de esta Porque si se den cuenta Son... Son distintos De las carnívoras más famosas Las que se conocen como Venus Atrapamosco Esta es una viraña Fíjate cómo se ve Como el aserradito más... Más pequeñito ¿Y qué tanto crece? ¿O así se queda? Fíjate que sí crecen Pero en realidad No es como el tamaño Sino que empiezan a dar Como colonias De hijuelos En la misma macetita ¿Y hay que trasplantarla? Pues sí Después de un tiempo Las puedes trasplantar Aunque para carnívoras Lo más recomendable Es hacer trasplantes en invierno Evitar que nadie Les esté tocando Ni jugando con sus trampas Hay cuando es un entradito Porque si recibes visitas O si tienen pequeños Ajá, la curiosidad Sí, exactamente Por ver cómo se cierra la trampa Pueden desgastarlas Energéticamente Y la planta puede... ¿Pero qué precio tienen Las plantas carreras? Estas de acá Las tenemos en 180 ¿Y esta qué precio tiene esto? De estas de acá Las arras Las tenemos en 180 y 200 Mira Algunas se llaman purpúreas Lo que sí es que Las purpúreas Para desarrollar Esas trampas rojas Sí te conviene Tenerlas con la más alta Intensidad lumínica posible De hecho Hay algunas personas Que ya cuando Compran cosas rojas Lo que hacen Es meterle lámparas De estas pequeñas Estas están en En desarrollo Son muy chiquititas Este es el bolsito Por donde realizan La captura de los insectos La verdad es que Cefalotus crece bastante Si tenemos un buen cultivo Puedes tener bolsitos De este tamaño Entonces se ve Ya no se ve tan pronunciada La hoja Si no se ven como Un montón de bolsitos Así amontonaditos La gente piensa Que estos los cierran Para atrapar Pero estos siempre Se mantienen así Y no se tragan tampoco El insecto como tal Si no... El insecto lo que hace Es irse metiendo Como buscando una flor Entonces muchas veces Las carnívoras De estas especies De este tipo de trampas Lo que hacen es Se agregar un poco de Néctar En la parte de las entradas Y entonces eso hace Que los insectos Quieran ver Si es una flor Y de hecho Esta es muy pequeñita Pero muchas de ellas Traen hasta pelitos Como especie de pelitos Que los guían hacia abajo Entonces se llegan a resbalar Dentro de la bolsita O de la trampita Y lo que van a hacer Es que cuando intenten Volar de salida Los pelitos Le van a impedir De bajar Entonces así es Como realiza su consumo ¿Y esta qué precio tiene? Esta de acá Las tenemos en 150 Estas suelen ser Mucho más caras Que las de acá Cuando crecen Pero crecen Te lo vas a cuidar Esa me llamó la atención Esta es manzana 17 Local 24 Local 24 De hecho son los únicos Que contestan En la página de Facebook Sí ¿Ya viste cómo es? No manche Qué bonita Sí, amor No llevamos Es una orquídea Totalmente distinta A las normales ¿Verdad? Sí, ya está muy grande A mí me da cosas La parte que estos Se ven increíbles Porque sí parece Como Ni tal Al que te va a comer El dedo Como si fueran Lientillos Así Sí, amor Esa no la llevan La verdad Son muy lindas Y esta que precio Tiene Esta que me Sí, está muy chida Y estas que son Igual son aquí Es verdad Pero Ya se les acabó La floración Llegaron a hospital Ah, ya Oh, miren Esos están enfermitos Y la están cuidando Las plantas Recuperarse Algunas tenían Problemas de deshidratación Esto Esta va a ser Nuestra mascota Ahora Después voy a poner Afuera la puerta De la casa Para cuando lleguen La gente a moletar Le muerde un pie Ah, pero esa ya sacó Ya tiene la flor ¿En qué precio tienes Esta, amigo? 200 ¿Me la das Esta, por favor? Sí Un conito Sí Está muy bonito Tu puesta Claro, que les agrade Si gustan pasar Pueden pasar No, manche Sí, literal Adelante, adelante No, manche Está bien bonito De hecho Queremos Gente de RD Queremos que comenten Si hay lugares así En República Dominicana Porque Sauer Tour Tiene entendido Que es así como Que yo tengo una planta Te doy un hijito Y la vas plantando Y desplantando Y todo eso Y que no haya como Un mercado así como Como aquí, pues Seguro hay Pero ustedes saben Que a mí A mí apenas Fue que me Como que me dio Este deseo De ahora De tener planta No sé si le he dado O qué Aquí se llama Platas y Guacales Yuradian ¿Yuradian? Que nos va a dar de regalo Ya que nos llevamos cuatro No, manches Es cierto Les vamos a hacer Una compra a cada patrón ¿Se van a llevar Estas tres? Ajá, esas tres Y esas ya ¿Dónde se mataron? Esta ya la pagué, ajá Mira, una de estas, mira Una que no se asesina Para nuestros La hoja de sandía Suena que no va a ser tóxica Porque es sandía A ver, vamos a ver Hoja de sandía Es esta, mira ¿Sí o no? No, no es tóxica Ahí está Y ahí está Y ahora sí ¿Cuánto lo debemos, amigo? A esta ya se la apague yo Ya nada más Tengo una bolsita para esa ¿Sí? Va, va, va Qué relajo con esas gatas Ah, pero está bien Que no se arriesguen El costal de tierra Es como este, mira La semana, no sé Son chingos Son chingos Ah, te pudo vender una bolsa Ajá, como una bolsa A Alexandra Chulo Ahí va a vender apenas Pero nos la llevaron Que preferieron el costal Pues nada, señores Ya ustedes pudieron ver Eh, las diferentes Las diferentes plazas ¿What? No, creo que Más bien no pudimos recorrer Todo el mercado Porque si lo recorremos Todos Nos vamos a llevar A una planta de cada puesto Y ustedes pudieron ver Por ejemplo El pana Alejandro Alejandro nos ayudó Yo conseguí la plantita Que necesitaba Para el escritorio Y pandita igual Vio unas cuantas Que se le antojó Entonces también Se la va a llevar Para la sala Entonces imagínense Si Alejandro Tiene casi una selva Acá adentro Así están todos los puestos Es infinito Y pues Señores Tiempo de decir Que no seamos piratas Oye, ¿y nuestra plantita Perníbal? Ahí está Bueno, señores Recuerden Aquí hay muchísimos lugares Que pueden venir Especializados Y es frutales Ustedes vieron Que hasta nos estaban Vendiendo una mate mango Pero ¿y dónde la vamos a sembrar? Exacto Entonces recuerden Que si ven los videos Si no están suscritos Es como piratería Y ustedes no quieren ser piratas ¿Verdad que no? Claro que no Así que compártenlo Denle like si les gustó Y sin más Nos vemos en la próxima Bye, bye